Dígalo en voz alta En Jalapa, el servicio de transporte urbano es el más utilizado por los ciudadanos, ya sea para dirigirse a sus casas, escuelas o trabajos. Los capitalinos han mostrado su inconformidad hacia algunas rutas de camiones, por malos tratos, por ir a excesos de velocidad o por distraerse fácilmente. Muy pésimo, a lo menos están en muy mal estado. Yo como soy de la tercera edad, luego les digo que es la mitad, hacen gestos, me dan el boleto de mala gana, luego hasta se cae. Más en las noches es cuando más están con sus parejas y se distan mucho, o en el teléfono principalmente, que están mensajeando y ya están. Es cuando luego hacen imprudencia en otros vehículos. También mencionan que las unidades se encuentran en condiciones deplorables, con malos olores e incluso con olor a bebidas embriagantes. Están pésimas, están muy sucias, muy apestosas, no sé qué pasa, qué hacen en la noche si ingieren bebidas alcohólicas, porque huele luego mucho alcohol en las partes de atrás. Los carros adentro huelen muy feo, los asientos están sucios. Ya me tocó que venía yo al trabajo y estaba mojado a un asiento de orines. Es así como la población hace el llamado a la Dirección General de Transporte Público para que realicen operativos para detectar malos conductores y asegurar que se brinde un mejor servicio. Llame a Oliva Noticias y dígalo en voz alta.